El 30 de septiembre de 1972, el histórico pelotero puertorriqueño Roberto Clemente conectó su hit 3000 en Grandes Ligas. A un día para ello, le preparamos lo siguiente. El 30 de septiembre de 1972, Roberto Clemente conectó doblete en su último partido de temporada regular contra los envíos del lanzador de los Mets, John Medlock. Sería un partido para la historia, porque en ese momento, el cometa de Carolina ingresaba al club de los 3000 imparables. Clemente y los piratas de Pittsburgh jugarían en la post-temporada de 1972 contra Cincinnati, perdiendo esa serie en cinco partidos en Riverfront Stadium. Debido a un terremoto que sacudió a Nicaragua, y porque su ayuda no estaba llegando a los más necesitados, Roberto Clemente decidió él mismo llevar un cargamento que nunca llegaría a su destino. El 31 de diciembre de 1972, el avión en el que iba Clemente se accidentó minutos después de despegar desde San Juan, Puerto Rico. Es fácil entender que el periodo de cinco años para ser elegible al Salón de la Fama fuera exonerado, y que Roberto Clemente entrara al Salón de los Inmortales en Cooperstown en 1973. Es fácil entender que el premio Roberto Clemente se le entregue todos los años a aquel jugador cuyas contribuciones fuera del terreno vayan a mejorar las vidas de personas necesitadas. Es fácil entender por qué el número 21 de Roberto Clemente es uno que se asocia con grandeza, determinación y orgullo. Pero sobre todo es fácil entender, por estas razones y muchas más, que todos los años debemos reconocer a aquel jugador que lo dio todo por su país, por su raza, por su sangre y por este deporte que tantos recuerdos nos ha dado. Un cometa que vive en nuestros corazones, un pelotero en todo el sentido de la palabra. Roberto Clemente, ídolo de todo aquel que se declare amante del béisbol.